Las piernas Que extraña coincidencia de tiempo y de lugar Muy difícil de escribir, que rara sensación Prefiero ser ladrón de la más alta condición Y consciente si al burte me tendrán que detener Pero porque el infierno, solo por querer amar Pánico, darme cuenta que me mira Sabiendo que lastima porque insiste en sonreír Pánico, es el veneno que destila Que ensegue se aparentando a dar amor Todo es comedia Pánico, no me quiere y pasa el tiempo Y más me hiere y no le basta Y como un premio más me muestra Pánico, siento terror y me dan ganas de llorar Solo deseos de correr, de desaparecer Por todos los medios, quise buscar el final Resignado decidí, quedarme con mi dolor En carne propia ya sufrí No me dan ganas de vivir Porque de nuevo la mentira, haciendo daño sin piedad Muy difícil de escribir, que rara sensación Prefiero ser ladrón de la más alta condición Y consciente si al burte me tendrán que detener Pero porque el infierno, solo por querer amar Pánico En una calle sin salida, cara a cara, frente a frente Queriendo me escapar y no poder Pánico Es el recuerdo que lastima, que me oprime, que amenaza y me deprime Hasta ponerme a llorar Pánico Puse brazas y calor Fui su amigo en el dolor y de todo se olvidó Pánico Siento terror, siento tristeza y hasta rabia Al no entender Y en el aire esconderme Pero porque el infierno, solo por querer amar Si alguna vez rogué que me quisieras Hoy me sobra tiempo para querer que te fueras Pero porque el infierno, solo por querer amar Porque, 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 porque te metes en mis sueños Y engañándome me excitas Pero porque el infierno, solo por querer amar Tú lástima me deprime, me amenazas y me oprime Y como uno más me exhibe Pánico 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 ¡Grupo dicha! Pánico Amor, 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 amor Tú sí, en paro, lo dañas Pánico Y como dijo la voz Piraña, piraña Pánico 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 Puse brazas de calor Fui su amigo en el dolor Y de todo se olvidó Pánico Siento terror, siento tristeza y hasta rabia Al no entender Y en el aire esconderme Pánico 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 Pánico